¡Hola, hola mis niñas preciosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Mireia y os doy la bienvenida a vuestro canal. Bueno, como podéis ver en el título del vídeo de hoy, os traigo otro look de maquillaje. Creo que ya va a ser el último que os traiga para estas navidades. Y nada, bueno, si queréis que haga alguno más, si tenéis alguna petición, ya sabéis, dejádmelo por abajo que yo lo hago encantada. Y bueno, si escucháis de fondo cantos o yo no sé cómo escucharéis, son los niños de Sadin de Afonso. Que bueno, hoy es el día de la lotería, de lo del gordo, de momento no ha salido el gordo. Si os ha tocado la lotería, os doy la enhorabuena, os felicito, disfrutar del premio. Aunque bueno, ahora sí llevan un 21% de lo que ganáis, pero bueno, a partir de un dinero, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues nada, disfrutar de las navidades, de ese dinero y bueno, sí. Y nada, pues aquí os enseño el look. La verdad es que es un look bastante facilito de hacer. Yo le he añadido purpurina, que se puede obviar y dejarlo sin purpurina. Y bueno, creo que es una buena opción, una muy buena opción para noche vieja. Bueno, si lo recreáis, me lo podéis dejar por las redes sociales, que ya sabéis que las tenéis en la cajita de información. Y bueno, que no me enrollo más, que felicidades, os ha tocado la lotería y vamos a ver. Empezamos con una prebase de ojos y la aplico por todo mi párpado y a continuación la difumino. Con ello conseguiremos que las sombras duren más tiempo. A continuación aplico esa sombrita dorada por todo mi párpado móvil a toquecitos, para evitar que caiga lo máximo posible en el resto del rostro. Voy a profundizar la cuenca y me voy a ayudar de un pincel tipo boli y con una sombrita marrón voy a aplicar esta en forma de V. A continuación paso a difuminarla con ayuda de una sombrita rojiza y lo que quiero es que se note sobre todo el tono rojo. No muy exageradamente, pero un poquito. Una vez hecho esto, con ayuda de un pincel también tipo boli, pero este es más para difuminar, aplicaré una sombrita negra también en forma de V, pero solo en la parte más externa del ojo. No la llevaré muy hacia adentro del ojo. Y una vez difuminado este paso, continuaré difuminando el corte rojizo con el alto de la ceja para evitar ese corte. A continuación con una sombrita clara voy a aplicarla en el alto de la ceja para iluminar esa zona. Así quedaría una primera opción porque ahora a continuación voy a aplicar un purpurina o un pigmento dorado. Simplemente lo delinearía y se haría el resto, evitando este paso que veis ahora, que bueno, empiezo aplicando un pegamento para pigmentos y lo aplico por donde he aplicado todo la sombrita dorada. Y ahora sí paso a aplicar el pigmento dorado que veis aquí y lo aplico también a toquecitos para evitar que caiga lo máximo posible el rosa porque luego os cuesta mucho difuminar. Y bueno, con el tono rojizo voy a difuminar un poquito el corte para que no se note mucho el corte de la purpurina. Ahora paso a delinear, estoy delineando con un delineador líquido y lo hago lo máximo posible a ras de las pestañas para que no se note ningún huequito sin negro y haré un delineado desde el lagrimal hasta afuera con el rabillo no muy largo. A continuación maquillo la waterline inferior y superior de color negro y voy a aplicar mi máscara tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Yo no rizo mis pestañas ni aplico pestañas postizas porque bueno, las mías ya son bastante largas y rizadas por sí y si vosotros preferís poner las pestañas podéis hacerlo, claro. Y bueno, a continuación pues rellero y fijo mis cejas para que no se muevan, que son un poco rebeldes. Y bueno, aquí os enseño todos los productos que utilizo en el rostro. He preferido hacerlo así porque como siempre hago los mismos pasos y bueno, para que veáis los productitos que utilizo. Ahora paso a los labios, os estoy utilizando este lápiz de ELF que bueno, es común hacer, lo aplico tanto por fuera de mis labios como por dentro por dentro para que fije más el labial y por fuera pues para que no se salga. Y a continuación lo aplico el labial. Es un color borgoña. Y ahora paso a maquillar por fuera con un lápiz clarito para resaltar más mis labios. Y este es el resultado final. Bueno chicas, pues este es el resultado final, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle dedos arriba, compartirlo con vuestras amigas, si creéis que les puede gustar, suscribiros al canal, tenéis un botoncito en la pantalla que pone en subscribe e igualmente debajo del vídeo también tenéis otro botoncito que le dais y os suscribís. Y así no os perdéis ninguno de los próximos vídeos que suba. Tengo todas mis redes sociales en la cajita de información y los dos últimos vídeos que podéis encontrar en el canal, aquí los estáis viendo por la pantalla. Y bueno, que muchísimas, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!